van a escuchar los audios a partir de este momento déjenme salir de cámara un segundo acaban los audios acaba el primero sobre si estuvo bien o mal movida eso es una decisión del fiscal de corte que la verdad que a mí me gustaría incluso que tuviera tomara más decisiones este de este tipo pasa que está muy frágil el fiscal de corte ya lo sabemos y está frágil por culpa del sistema político que lo ha cuestionado y que no ha tenido no ha podido lograr un consenso para nombrar un fiscal este general titular me parece que hay suficientes elementos como para que la causa se haya no sé si enturbiado digamos enrarecidos tanto así que estamos hablando de los fiscales hace semanas y ya no más de astesiano ya eso demuestra que algún orden había que poner en todo esto si había un caso paralelo el caso fosati claro este y acá no estoy abriendo un juicio de valor sobre si actuó bien si actuó mal si no hablo ningún juicio sobre eso este es otra historia eso acá lo que tenemos es la el fiscal de corte tiene la potestad de hacerlo lo hizo repito creo que para mi gusto podría tomar decisiones de este tipo con otros fiscales y con otras fiscales este en otros lugares vemos esto porque es el caso más resonante pero pasan cosas así todo el tiempo en otras fiscalías así que el sistema funcionó como tiene que funcionar capaz que demoró un poco en funcionar este capaz que dejó demasiado crecer demasiado el escándalo y el ruido este pero no hubo nada que si querés ponerle su picacia y bueno jorge gandini diciendo que que lo movió porque el abogado pidió no seas malo no me hagas esa trampa no porque no es así la propia y que ahora pone a una fiscal del otro bando agrega graciela bianchi no graciela bianchi no me lo nombre porque graciela bianchi puede decir cualquier cosa lo que diga graciela bianchi digamos está fuera de libreto aquellos que apoyan la acción de la fiscal fosati no para hacerle más fácil el trabajo porque llegado el momento no dijeron saquen de estos cargos a todos los policías que están eh eh imputados que están indagados que ocupan cargos de responsabilidad y que son un obstáculo que la propia fiscal lo dijo son un obstáculo para su trabajo porque todos estos que ahora apoyan a la fiscal no reclamaron que se le hiciera más fácil el trabajo y porque además cuando el presupuesto viene el presupuesto no votan recursos para que los fiscales no tengan 500 casos yo solo quería decir que que me parece muy bien que haya tomado esta decisión el fiscal de corte porque la verdad que el tema alcanzó un nivel mediático sorprendente y todos nos enteramos que la fiscal no quería saber más nada con el caso este más allá de que que un tema se transforme mediático no significa que uno tiene que ir para ese lado y hacer los cambios no si uno considera mira por más que hablen de esto y de esto yo voy por este camino y chau y después creo que el sistema político este un abuso de la situación con el tema leal porque se puso un blanco y negro esto no dos veredas la fiscal está en contra de leal la que se vaya para que venga otro no eso me parece que el aporte del sistema político en ese sentido el aporte del sistema político partidario le ha hecho daño a a este caso en particular en ese en ese en y no sé que se lo puso pero todavía no debe la explicación de qué fue a hacer a la casa de la ciudad de entorpecer la investigación si no sabemos en un primera instancia se dijo eso en su momento pero no es catificado ni se le informó al abogado ni nadie sabe por qué romano no tenía los elementos fosati vuelve supuestamente le escribieron la carta a gómez el fin de semana cuáles eran los elementos que ya tenía para elaborar una teoría más que pruebas sobre por qué no está claro porque nunca se lo dejó claro ni se lo transmitió a nadie ni al abogado ni el documento que hay lo que está incorporado en la causa es la declaración que hace astesiano donde dice que fue a visitar al padre que él no quiere la visita del padre y que no quiere hacer denuncia penal que no quiere no lo denunció a leal astesiano no hay ninguna denuncia contra contra leal yo si estuviera en el lugar del de si fuera dirigente político si es momento de llamarse a silencio un rato por lo menos un rato creo que hay que dejar que que el fiscal el gómez tome esta decisión que la fiscal sabrina flores ahora va a tener una herencia bastante cargada que van a trabajar en el caso pero ya ya empezó politizando a la situación de la nueva fiscal o sea ya de arranque el cambio que se está haciendo va a hacer que vuelvan a aparecer opiniones a favor y en contra y lo que hace bien que no colabora no aporta incluso me parece que aún con los errores que puede haber cometido fosati sobre todo el punto de vista de la comunicación hacia afuera de lo que estaba ocurriendo y de sus reacciones ante determinadas situaciones termina siendo víctima de todo esto que estamos hablando bueno yo ahí discrepo un poco creo que también eligió el lugar donde quería pero yo lo que digo que no es no era un lugar para nada sencillo bueno con los policías que tenían que ayudar contigo siendo investigados y siendo mantenidos en los cargos con un compromiso de que tu carrera iba a ir para un lado y que ahora no va a ir porque te cayó este caso en tu fiscalía que no tenías condiciones vos entendías suficientes para investigar y que cuando dijiste que querías dejar el caso el presidente de la república dijo que le parecía mal pero bueno son episodios y la vida sigue ojo que hay más vídeos ojo que hay más audio juan 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 sartori volvieron las carteras me entraron por atrás volvieron las carteras me entraron por atrás viejo lesbiano auxilio me desmayo calles viejo lesbiano ay pescado ay pescado ay pescado ay pescado ay pescado ay pescado te doy la cola